¿Eres capaz de defender tu fe? ¿Puedes explicarla de una manera coherente? ¿Sabías que mientras tú ignoras tu fe, el secularismo por medio de las escuelas públicas adoctrinan a jóvenes a no creer en Dios? ¿Te gustaría saber cómo exponer tus creencias y heredárselas a tus seres queridos? No te pierdas la fortaleza de tu fe, una conferencia donde explicaré las bases de la fe cristiana. La entrada es libre, pero el cupo es limitado. Reserva tu lugar en nuestra página de Facebook. Te espero este viernes 25 de octubre a las 6.30 de la tarde en St. John's Church, en la ciudad de Fort Worth. No faltes.